Descubriendo. 100 cosas que no sabía sobre Akira Toriyama, Q.U.E.D. Se confirma la triste noticia del fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Según los informes, Akira Toriyama murió el primero de marzo a la edad de 68 años debido a un hematoma subdural agudo. Su repentina muerte ha impactado a la comunidad, dejando un legado significativo en el mundo del manga y el anime. La noticia fue compartida a través de las cuentas oficiales de Dragon Ball, donde se destacó su contribución a la alegría de millones de personas en todo el mundo. El funeral se llevó a cabo en privado con su familia y unos pocos parientes, siguiendo los deseos del creador. La familia de Akira Toriyama ha solicitado que no se envíen flores, regalos, visitas u ofrendas póstumas, y han pedido respeto y comprensión en este momento difícil. Lamentablemente, la muerte de Akira Toriyama sería una pérdida devastadora para la comunidad de seguidores de sus obras, quienes han compartido un vínculo especial con sus animes desde su infancia. Sus creaciones, como Dragon Ball, han dejado una marca profunda en la vida de muchas personas, transmitiendo valores de amistad, coraje y superación. La noticia de su fallecimiento provocaría una oleada de sentimientos abrumadores entre sus seguidores, quienes sentirían una profunda tristeza y nostalgia al recordar los momentos emocionantes que vivieron con sus obras. Desde las batallas épicas hasta los personajes entrañables, cada detalle de su legado se convertiría en un tesoro preciado que recordarían con cariño. La sensación de pérdida sería acompañada por un sentimiento de gratitud por haber tenido la oportunidad de disfrutar del talento creativo de Akira Toriyama. Sus obras han sido más que simples entretenimientos, han sido fuente de inspiración y motivación para enfrentar los desafíos de la vida con determinación y optimismo. En medio de la tristeza, sus seguidores se aferrarían a los recuerdos felices que compartieron con sus animes, encontrando consuelo en el legado perdurable que dejó. Aunque su presencia física pueda haberse desvanecido, su influencia perdurará en el corazón de quienes lo admiran, recordándoles que incluso en la oscuridad, la luz de la imaginación y la creatividad puede guiar el camino hacia la esperanza. Akira Toriyama fue uno de los mangakas más influyentes y reconocidos de todos los tiempos. Creador de fenómenos mundiales como Dragon Ball y Dr. Slump, su impacto en la cultura popular es incalculable. Sin embargo, más allá de sus icónicas obras, hay muchos detalles fascinantes sobre este talentoso artista que permanecen desconocidos para la mayoría de sus fanáticos. De su humilde crianza en la zona rural de Japón, hasta sus peculiares fobias, aficiones e influencias, Toriyama era un hombre de múltiples capas. Su trayectoria está repleta de anécdotas, curiosidades y pequeños detalles que arrojan luz sobre su proceso creativo, personalidad y estilo de vida. En esta lista de 100 cosas que no sabía sobre Akira Toriyama, exploraremos los rincones más interesantes de su biografía. Desde sus inicios como un joven soñador con una pasión por el dibujo, hasta convertirse en un ícono respetado por millones, cada entrada revela una nueva faceta de este mangaka legendario. Sumérgete en este recorrido único por la vida y obra de Akira Toriyama. Descubre sus influencias insospechadas, sus singulares hábitos, sus sueños incumplidos y sus logros más destacados. Esta es una oportunidad inigualable para conocer al genio detrás de Dragon Ball como nunca antes. Muy bien, aquí tienen las 100 cosas que no sabía sobre Akira Toriyama. 1. Nació el 5 de abril de 1955 en Kiyosu, Aichi, Japón. 2. Antes de ser mangaka, trabajó brevemente en una compañía de camiones. 3. Su primera serie de manga fue Wonder Island en 1978. 4. Es mayormente conocido por crear Dragon Ball y Dr. Slump. 5. Se inspiró en el folclore y la mitología para Dragon Ball. 6. Goku se basa en el rey mono de, viaje al oeste. 7. Ha expresado su amor por los automóviles y motocicletas. 8. Ha trabajado en diseño de personajes para videojuegos. 9. Es zurdo. 10. Le encantan los insectos y los animales. 11. Tuvo una infancia humilde en una zona rural. 12. Su esposa se llama Yoshiko Toriyama. 13. Tiene dos hijos, un hijo y una hija. 14. Es amante de la cerveza y el sake. 15. Disfruta jugando al pachinko en su tiempo libre. 16. Es fanático de Jackie Chan y las películas de artes marciales. 17. Admira el trabajo del animador Osamu Tezuka. 18. Una de sus series favoritas de TV es Monty Python. 19. Practica artes marciales como afición. 20. Toca la guitarra como pasatiempo. 21. Es tímido y prefiere mantenerse alejado de los medios. 22. Tiene una granja donde cultiva varios vegetales. 23. Es conocido por su estilo de dibujo simple pero expresivo. 24. Odea dibujar vehículos y maquinaria complicada. 25. Vegetta era originalmente planificado como un personaje secundario. 26. Creó a M. R. Satán como una burla a los artistas marciales codiciosos. 27. Eligió los nombres de Goku y Krilin al azar de una novela budista. 28. Su creación favorita es el personaje Android número 18. 29. Odea dibujar escenarios complejos y fondos detallados. 30. Gran parte de Dragon Ball está inspirada en su infancia. 31. Recibió varias ofertas de Howieware para adaptar Dragon Ball. 32. Rechazó las ofertas por temor a perder el control creativo. 33. Es muy querido y respetado en la industria del manga barra diagonal anime. 34. Sin embargo, prefiere mantenerse alejado de los fanáticos y las convenciones. 35. Creó la serie Dragon Ball originalmente con un final en mente. 36. Pero la popularidad lo llevó a extenderla más allá de su plan inicial. 37. Es un gran admirador del boxeador Muhammad Ali. 38. Se inspiró en Jackie Chan para el estilo de lucha de Goku. 39. Considera que su mejor obra es Dr. Slam. 40. Un objeto icónico en sus obras son las nubes de habla con marcas. 41. Ama incluir referencias humorísticas y parodias en sus trabajos. 42. Fue muy crítico de la adaptación en live action de Dragon Ball Evolution. 43. Es conocido por crear personajes femeninos fuertes e independientes. 44. Como Bulma y la princesa Durazno en Dr. Slam. 45. Contribuyó al diseño de personajes de videojuegos como Kwan-o Chui-Gun. 46. Ilustró las portadas de los primeros mangas de Neko Majin. 47. Fue influenciado por series como Las aventuras de Jackie Chan. 48. Considera que cualquier persona con motivación puede ser un gran artista. 49. Es introvertido y prefiere un estilo de vida discreto. 50. Aprendió a dibujar de forma autodidacta mediante la práctica constante. 51. Rara vez concede entrevistas a los medios. 52. Admira el trabajo del reconocido director de cine Ayao Miyazaki. 53. Tarda años en completar una nueva obra debido a su perfeccionismo. 54. Es un talentoso artista marcial además de mangaka. 55. Le gusta incluir bromas y referencias internas en sus trabajos. 56. Ha expresado que no le gusta el dibujo digital. 57. Prefiere los métodos tradicionales con lápiz y papel. 58. Ha colaborado en el diseño de varias figuras de acción de Dragon Ball. 59. Su caricatura favorita de la infancia era Artán el Loco Loco. 60. Tiene una estrecha amistad con Kazuhiro Otomo, autor de Akira. 61. Es un gran aficionado al béisbol y a los Texas Rangers. 62. En su juventud, soñó con ser tortillero. 63. Es muy callado y tímido en persona según sus allegados. 64. Considera que Dragon Ball GT no es canon. 65. Diseñó los personajes para el popular videojuego Dragon Quest IX. 66. Recibió una medalla al mérito de manos del emperador de Japón. 67. Suele releer sus obras antiguas para recordar detalles. 68. Tiene una fobia a las alturas y los lugares altos. 69. Es un gran admirador de los dibujos animados de Pugs Bunny. 70. Se considera a sí mismo un perfeccionista obsesivo. 71. Creó la mítica Esfera del Dragón después de ver una novela de Don Freeman. 72. Posee una gran colección de juguetes, figuras y merchandising de Dragon Ball. 73. Es aficionado a los videojuegos, especialmente los de lucha. 74. Estudió a la Escuela de Arte y Diseño de la Prefectura de Aichi. 75. Su primer trabajo profesional fue en una pequeña revista de motocicletas. 76. Sus personajes favoritos de Dragon Ball son Vegeta y Piccolo. 77. Diseñó las ilustraciones del envase del popular Dulce Chocop. 78. Gran parte de su inspiración proviene de su infancia rural. 79. Considera que su rasgo físico más distintivo son sus orejas grandes. 80. Es fan de series de anime como Las Aventuras de los Picapiedra. 81. Colaboró en el diseño de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 82. Vendió los derechos de autor de Dragon Ball por una pequeña suma. 83. Sus álbumes de manga favoritos son Red Raven de Meos y Las Aventuras de Barish Croft. 84. Colecciona cuentos ilustrados antiguos y novelas de Rakugo. 85. Le desagradan la publicidad y los eventos masivos. 86. Al principio, Dr. Slump era una serie de corta duración. 87. Su cómic favorito de la infancia era El Club de la Cuerda. 88. Prefiere las pequeñas ciudades rurales a las grandes urbes. 89. Siente nostalgia por los dibujos animados de los años 70. 90. Es un ávido jardinero y practica la horticultura. 91. Se considera a sí mismo un gran chef aficionado. 92. Su comida favorita es la pasta italiana. 93. Disfruta la pesca como relajación y pasatiempo. 94. Creció en una familia numerosa con varios hermanos. 95. Aprendió a fumar y beber a una edad temprana. 96. Tiene pensado escribir una autobiografía algún día. 97. Es un gran creyente del budismo y las enseñanzas de Buda. 98. Anhela explorar nuevos géneros fuera del mundo de la fantasía. 99. Tiene un gran respeto por los maestros de artes marciales. 100. Su sueño sería tener su propio dojo de entrenamiento. Les regalo 5 preguntas y respuestas acerca de la inspiración de Akira Toriyama. Pregunta 1. ¿Cuál es el origen del famoso peinado de Goku? 99. Respuesta. El icónico peinado en forma de palmera del protagonista Goku tiene sus raíces en una curiosa anécdota de la infancia de Toriyama. De niño, el mangaka solía pasar mucho tiempo con su mejor amigo, cuyo cabello se erizaba de forma natural y salvaje. Este peinado tan singular cautivó a Toriyama, quien años después lo inmortalizaría en su personaje más famoso, dándole un toque reconocible y distintivo. Pregunta 2. ¿Qué influencias de la cultura pop occidental se pueden ver en Dragon Ball? Respuesta. A pesar de ser una obra profundamente enraizada en las tradiciones japonesas y chinas, Dragon Ball también exhibe varias influencias de la cultura pop occidental. Toriyama es un ávido admirador de las caricaturas clásicas de Bugs Bunny y las series animadas de Hanna Barbera como Las aventuras de los Picapiedra. Estos elementos se reflejan en el humor y las payasadas recurrentes de Goku y sus amigos. Además, el personaje de M. R. Satán es una parodia directa de las personalidades arrogantes y codiciosas del mundo del entretenimiento occidental. Pregunta 3. ¿Qué rol jugó el perfeccionismo de Toriyama en sus obras? Respuesta. El perfeccionismo de Toriyama es legendario, y ha jugado un papel crucial en la calidad y longevidad de sus trabajos. El mangaka es conocido por tardar años en completar una nueva obra, revisando incansablemente cada detalle hasta quedar satisfecho. Esta mentalidad perfeccionista se evidencia en la coherencia narrativa y visual de Dragon Ball, donde cada elemento está cuidadosamente pensado y ejecutado. Incluso después de décadas, Toriyama sigue revisando sus obras antiguas para asegurarse de mantener la continuidad y evitar inconsistencias. Pregunta 4. ¿Cuál es la inspiración detrás de las esferas del dragón? Respuesta. Una de las ideas más icónicas de Dragon Ball, las míticas esferas del dragón, tienen un origen insospechado. Toriyama ha revelado que se inspiró en un popular libro infantil llamado Una bolsa de Grouchers del autor Don Freeman. En esta historia, un par de hermanos encuentra una bolsa mágica que contiene dos esferas que cumplen deseos. Esta premisa cautivó a Toriyama, quien la adaptó y expandió con su propio giro, creando así las siete esferas del dragón que han capturado la imaginación de millones de fanáticos. Pregunta 5. ¿Qué opina Toriyama sobre las adaptaciones de Hollywood de Dragon Ball? Respuesta. A pesar del éxito global de Dragon Ball, Toriyama ha expresado su descontento con las adaptaciones cinematográficas de Hollywood. El mangaka fue muy crítico de la película live-action Dragon Ball Evolution de 2009, calificándola de basura y lamentando haber vendido los derechos. Toriyama es sumamente protector de su creación y teme que las adaptaciones occidentales distorsionen la esencia de su obra. Sin embargo, ha demostrado estar más abierto a colaborar con los estudios de animación japoneses, quienes han respetado su visión original.